Luego la juvenil, después la máster, luego la infantil y finalmente la caminata recreativa. Susi, Susi. Por ahí Susi, su oficialía Susi. Solo falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Les recordamos que las personas que hayan llegado posterior a 7.30 no tienen ya no hablas de listos. Gracias. 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 ¿Cómo se van a alcanzar? Los de Caminato van a alcanzar a la libre varonil. Vamos pidiéndole ya a la libre varonil que se vayan colocando aquí al frente. A la libre varonil. Tres minutos. Dos minutos. Y esto luego para que conozcan sus tiempos. Cada uno de ustedes conozca sus tiempos. Acuérdense, van a salir a las 8.10 y ya ahí. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Órale, jefes. Pues antes que nada, muy buenos días a todos. a toda la gente que se ha hecho presencia para iniciar este bonito día del Día de la Presa vamos a hacerlo todo un día familiar para toda nuestra gente de veras les agradezco de todo corazón a todos los que se han dado cita para esta carrera a toda la gente que está aquí presente de veras vamos a echarle todas las ganas que sea un día de lo más bonito aquí en Tarimoro iniciando con deporte, con actividad física así es que en sus marcas ¡Listo! ¡Fuera! Este ingeniero en primer arranque distintivo, amarillo tienen todas ellas que hagan todas las ganas, tienen que ganar vamos a subir a la lancha y al luego aparte ¡Eso le! ¿Tú dices ingeniero? ¿Cuánto tiempo? aquí transmitiendo en vivo Face Live M10 municipio de Tarimoro varias cadenas acá el amigo César todos transmitiendo en vivo para toda la gente que nos ve directamente desde Estados Unidos dan un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos ellos tú dices en cuánto tiempo ¿listos amigos? ¡Sale muchachas! ¡Señoritas! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Un aplauso por estas chicas vienen los juveniles muchachones puro joven puro talento DVD es presente los masters dale mi buen pollo ya está lista la ambulancia patrulla todo ¿verdad? muy bien recorrido cinco kilómetros vivo verde en sus marcas listos ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡A ganar! ahora seguimos acá los los meros masters 30 y más recuerden que vamos a integrar a la siguiente los mayores de 100 kilos mayores de 100 kilos a la siguiente vez todos azules todos azules muy bien eso mixta muchas gracias a las chicas también al frente al frente porque cuando lleguen queremos ver quién ganó todos al frente tu número sí, sí, sí gracias sí, sí, sí sale muy bien y ahora seguimos vamos a prevenir mil para la siguiente vamos a prevenir mil ya quedamos en esto vamos uno dos tres adelante y vamos ahora con la infantil con la infantil aquí son del color dorado no se van a rebasar a los másteres no se van a ir a rezo porque los rebasan todos dorados todos dorados muy bien ya están bien puestos bien puestos ¿de dónde vienes? de cortezar de aquí de aquí ¿de dónde vienes? todos de Tarimoro todos vienen de fuera ¿de dónde? ¿eh? ¿a Toro? ¿dónde es? a Angangueo a Michoacán ¿eh? muy bien bienvenidos bienvenidos ¿de dónde más? ¿vienes de? de aquí de Tarimoro de aquí de Tarimoro bien bien tenemos que ¡Dale! la caminata recreativa ahora sí nos toca todo el mundo todo el mundo así como cada tarde cada mañana de Tarimoro todo el mundo de aquí ¿sí? entonces de Irapuato señora viene de Irapuato bienvenida tenemos gente de Querétaro bienvenidos Celaya ¿de dónde más? tenemos gente Nueva York ¿de dónde más? ¿eh? ¿sí van a subir? bueno una dos tres ¡dale! 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 por ahí seguir trotando para no caer en seco muy bien, polios, levantando la mano muy bien, el aplauso es el grupo de tío que viene, de chicas, de chicos cruzando la meta, con ese último esfuerzo, llegando a la meta muy bien, cruzando la meta, compañeros muy bien, categoría libre femenil, cruzando por ahí la meta, 206 cruzando la meta, vamos maestra, vamos ahí está la maestra también, vamos Lalo categoría libre femenil, agradecemos su apoyo para la realización de este evento por allá los compañeros, polios 121, libre femenil también, la compañía gracias a todas las familias que también han corrido esta mañana con toda la gente que nos acompaña felicidad, hemos listo también para irnos a los nuevos también tenemos lanchas en este festival Tresa del Cubo ¡Siguen llegando los compañeros en esta mañana! ¡Siguen llegando los compañeros en esta mañana! ¡Siguen llegando los competidores en esta mañana! ¡Siguen llegando los compañeros en esta segunda carrera organizada por el municipio de Tarimora en este primer festival Tresa del Cubo 2018! gracias a toda la gente que nos ha acompañado de distintas partes de la República Mexicana en esta ocasión tenemos competidores de Jalisco y del estado de Michoacán también competidores de varias regiones que después de ir a la zona de los globos se va a ofrecer un desayuno por parte del municipio de Tarimora en esta parte de la que está acá donde están las oficinas de los usuarios de la Piaza del Cubo hay un desayuno por parte del municipio y por supuesto ya está listo de globos también para irnos a aquella zona para poder disfrutar por primera vez esta exposición de globos aerostáticos les recordamos que las elevaciones de globos cuestan 100 pesos solamente es elevación, no es paseo hay paseo sin lancha para recorrer las aguas de la prensa a toda la gente por favor que va llegando vamos a hacer espacio para los competidores por favor porque siguen llegando y vienen con el esfuerzo, vienen corriendo no queremos los exigentes por favor a la gente que va llegando por favor la gente a las orillas gracias gracias más gracias gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Súbanos a la página para descargarlo. Gracias.